¿Se lo saben? ¡Vámonos, regreso viejo! ¡Se lo saben! Con la sonrisa ardiente tu rostro Fuerte, verrancino y efficiently Los notancitos da bandeja del Deus Donde tú le vas, al barrio sea tan contento En vez de la caballa estacionado Puertas abiertas ambientado Y un grito aliento se escuchó A la voz sin calesudía Con vos y no exista el mañana Ella no sé cuál es la razón Ella no sé en la calle vos A ver, me dio unas patas de ver En su pata rojo Pase rojo, pase rojo Pase coñacar ¡Pase coñacar! 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 Y hasta hace tu vida traigo También te diré unas vacas nueve Porque es lo que ha pasado Es un perro que llena la verga Eso es loco Gracias a los...